¿Qué pasa si los concejales se han comprometido y concejalas acompañarnos lo hacen? Tendría que salir el plan de obras que la ciudad ha presentado. Dimos el primer paso escuchando a todos los bloques y a todas las propuestas. No es exactamente lo que nosotros habíamos enviado, es lo que pudimos acordar con todos aquellos que se comprometieron a acompañarlos. Esperamos que eso sea así, pase a gobierno y finalmente se vote en el recinto. ¿Cómo se hace la mayor traba y qué es lo que les hubiera gustado que se apruebe que por ahora no saldría? A mí me parece que el mensaje, lo que hoy sale de la Comisión de Presupuestos, es una síntesis del diálogo con todos los concejales. Ahí hay tres puntos. Por supuesto, el pasivo con la provincia de Santa Fe, con un adelanto de coparticipación, un plan de obras menor del que nosotros estábamos proponiendo, pero importante, así que nos parece desde ese lugar, que es un gran paso, y la capitalización del banco. Si esos tres puntos salen, será un gran paso para la ciudad, habrá obras en los barrios que nos hemos comprometido, habrá luces LED en todas las avenidas que podamos poner, que eso da seguridad, avanzaremos en el transporte eléctrico, en fin, avanzaremos. Haremos un poquito menos que lo que estábamos queriendo hacer, pero será un gran paso para toda la ciudad. Mónica, si se aprueba ese endeudamiento, ¿van a aumentar los impuestos después? No, para nada. Nosotros lo hemos dicho, en el 2018 se vence la deuda que tenía el municipio con el BitGAU, así que puede tranquilamente asumir un nuevo crédito, es para que lo entienda la gente, un crédito. Como hacemos, vamos a hacer las obras y pagarlo en 10 años, y la verdad que para la capacidad del municipio es absolutamente absorbible con el presupuesto que hoy tiene.